hola qué tal estimados amigos el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos comentarios sobre un tema que causa bastante controversia el vídeo de hoy seguramente va a generar bastantes posiciones contradictorias con cómo estamos gestionando la información contable título es secuestraron la información contable esta palabra probablemente tú digas bueno se han secuestrado nuestra información contable seguramente fue algún hacker o alguna persona que se ha llevado la data y no podemos nosotros trabajar con la misma pero lamentablemente no está solo el tema por ahí sino más bien está referido a algunos proveedores software y eso es lo que tenemos que tener en consideración hoy en día cuando nosotros trabajamos con el concepto de gestión de software contable trabajamos un software ya nosotros no tenemos las mismas facilidades que se presentaban hace algunos años por ejemplo nosotros adquiríamos una licencia de software contable esta licencia se instalaba en la pc usualmente era la pc del contador y nosotros aquí guardamos toda la información que trabajamos ahora obviamente todo el mundo sabe que estas licencias tienen que actualizarse no se va a quedar el proveedor de software así por simplemente desfasado y tienen que tener actualizaciones dentro de este tema de actualizaciones había novedades había nuevas versiones de software o apegado al tema de la anualidad y nosotros comprábamos esa licencia pero lo curioso era que nosotros si no adquiríamos esa nueva actualización y eso ahí venía lo importante si no adquiríamos esta le vamos a llamar una versión 2.0 podríamos nosotros seguir visualizando la información de nuestra contabilidad sin ningún problema por eso hay muchos colegas que todavía cuentan con versiones algo antiguas de software totalmente inoperativas no por ejemplo no tiene actualización de play no trabajamos decir pero pero siguen usando porque le permite acceder a información ya de años pasados pero cuando de pronto nosotros queremos trabajar con una versión 2.0 perfecto actualizamos y lo interesante es que podamos nosotros visualizar la información que teníamos anteriormente y también la nueva información que vamos a ingresar hasta ahí no habría ningún problema si yo deseo sencillamente me quedo con la versión anterior y puedo acceder a mi información contable obviamente para trabajar las novedades que vienen decir el play nosotros tenemos que actualizar el software entonces obviamente en esa nueva versión ya vamos a poder trabajar de esa forma el problema está en lo siguiente lamentablemente es un lado negativo que muchos de nosotros no lo hemos visualizado hoy en día o lamentablemente no lo hemos enfocado adecuadamente hay muchos colegas que hoy en día se están quejando de algo que ocurre con varios proveedores de software me refiero al famoso la famosa nube todo estaría bien en la nube es cierto nosotros tiene muchos beneficios el tema de la nube se nos señala que en la nube podemos acceder desde cualquier lugar a la información desde cualquier lugar podemos acceder basta tener una conexión de internet entonces nosotros podemos acceder desde diferentes lugares no necesariamente ya queda restringido a un tema geográfico puede ser de distintos lugares geográficos el problema es en esta nube está la información del contador la información contable entonces ¿qué pasa? la información ya no está en la piste del contador resulta que está en la nube la pregunta es clave ¿de quién es la nube? no pues es una proveedora de software es una empresa tal cual pero hay una gran diferencia que nosotros ahí no hemos estado notando ¿de quién es la nube? entonces usualmente es del proveedor de software ¿y qué es lo que sucede? no yo soy proveedor de mi información dice pero el proveedor de software es quien te da el servicio y el acceso a la nube y tu información ya no está aquí ese es el problema ya no está en tu PC va a sonar algo caduco que bueno de inicio eso era el daño de la pera en la actualidad ya trabajamos en la nube ok todo lo que tú quieras pero ¿qué pasa si es que yo quiero dejar de trabajar con un determinado proveedor de software? quiero irme con otro proveedor la pregunta es ¿podré seguir accediendo a la nube? esta información contable que tenemos aquí ¿de quién es propiedad? ¿es propiedad de la empresa proveedor de software? yo me pregunto ¿es propiedad de la empresa proveedor de software? ¿o es propiedad de la empresa? y lo que está sucediendo actualmente con el tema de la nube y es muy importante que ustedes tengan en consideración es ¿de quién es la información? ¿y qué posibilidad de acceso tenemos nosotros? imagínate que tú vas a cambiar de proveedor de software vamos a graficarlo así ya entonces tenías a proveedor ahora resulta que te vas a otro proveedor también dice que trabaja en la nube entonces la pregunta es ¿podremos nosotros llevarnos la información al momento de hablar con tu proveedor podrás llevarte esa información en la pregunta ¿no? en esta segunda nube si se puede llamar así podrás llevarte la información de aquí a acá ese es uno de los primeros aspectos ¿no? hay una figura que hace unos años atrás algunos proveedores de software usaban antes de que hubiera la nube se llama el cliente cautivo la pregunta es yo quiero cambiar el proveedor de software quiero irme a otro proveedor la pregunta es ¿podré seguir visualizando la información que yo la tenía anteriormente? ¿podré seguir visualizándola? ¿qué opinan? si no tal vez estás con una empresa uno cambias de proveedor de software y resulta que tú quieres visualizar la información de acá ya no te la van a dejar porque resulta que el acceso la llave y el ingreso está con un determinado proveedor de software ahora si el proveedor de software uno permite que tú cambies de proveedor de software y que te lleves la data la pregunta es ¿cómo en el nuevo software vas a poder abrir la data anterior? así que tenemos que tener mucho cuidado con estos temas la nube es un tema muy interesante todos trabajamos con información en la nube la accedemos ahí más seguridad etc etc pero no está de más ¿dónde está la información contada? debe seguir en la PC del contador que dice no es el enfoque de mi abuelito me dice no pero es así o en todo caso si tú vas a trabajar con la nube ten en cuenta esas situaciones no vaya a ser que tú caigas en la figura del marketing que se llama cliente cautivo yo estoy trabajando en la nube con información con mi software contada excelente un año dos años tres años de pronto el software se encarece que curioso y quieres cambiarte proveedor de software contable pero ah no no vas a poder hacer para acceder a la información anterior tienes que seguir dependiendo de este proveedor de software ¿te has dado cuenta en ello? si tú eres un contador que estás por abrir tu estudio contable si tú estás trabajando en una empresa y están trabajando con el tema en la nube antes de firmar un contrato ten en cuenta las reglas claras no lo olvides todos tenemos derecho a cambiar de proveedor de software entonces ¿cuál es la estrategia para que tú sigas visualizando tu información? Dionisio y en la práctica pues no el proveedor no va a querer que cambie de software entonces ahí viene entonces ¿cuál es el respaldo que podemos sacar? ah Dionisio por suerte ahora el CIRE ya no hay problema con el registro de compras y ventas Dionisio con el PLE ¿no? ahí tenemos el TXT y las constancias pero en ningún momento en ningún momento estoy diciendo el Excel ¿no? hay ciertos colegas me dicen pero esto es fácil Dionisio yo lo que hago es bajar la información de la nube imprimo los libros o sea los saco en Excel tengo todos los formatos y ya listo para imprimirlo y ya me olvida la nube que se vaya con su nube sí entonces tengan en cuenta eso a mí me parece que la información no está siendo muy transparente con muchos proveedores software contables es bueno trabajar en la nube y todo eso pero con las reglas claras evitemos que secuestren la información contable la información contable es de propiedad de la empresa la información contable puede estar en la nube pero con las determinadas consideraciones de facilidad que no nos atrapen que haya una facilidad para cambiar de software contable o sea si yo voy a otro proveer software contable ¿cómo lo puedo hacer? no no pues de inicio y más aún a veces yo le llamo eso secuestro para cerrar cuando tú tu proveedor te dice no si quieres corre vete con otro pero si quieres acceder a tu información de acá tienes que contar con una licencia para abrirlo eso no me parece adecuado eso no me parece adecuado y nosotros no somos una suerte de clientes cautivos y a la gerencia no le va a gustar ese tema tampoco hay que tener en cuenta entonces evita estos problemas estimado amigo estimada amiga se costaron la información contable evita eso cuando la próxima vez que tengas un proveedor que trabaje con el tema de la nube considera esos detalles no lo olvides muy bien espero que haya sido la sesión de utilidad para todos ustedes leo sus comentarios esto seguramente va a causar bastante controversia debe un punto de vista así que hay que trabajar muchas gracias por su atención la sesión para la sesión